Esta competencia es una experiencia totalmente gratificante para nosotros, a los que nos gusta retarnos y enfrentarnos a problemas de la vida real. ¿Cómo están? Yo soy Cristian Ayala, estudiante de Ingeniería Industrial y monitor de la Escuela Opina, finalista de la competencia nacional y mayor crew de dirección de proyectos con el equipo de Vision Builders, conformado por Santiago Betancourt, Rayan Noa, Nicolás Fajardo y mi persona Cristian. Participar en este tipo de competencias fue una experiencia realmente gratificante al momento de ponernos a prueba nuestros conocimientos y nuestras habilidades como ingenieros. Por eso también es muy importante que todas las personas, no importa el campo, se puedan retar. Esta competencia es ese tipo de actividades a las que todos deberíamos participar. Bueno, quiero aprovechar la oportunidad para comentarles de las competencias que desarrollan los estudiantes que participan en este tipo de iniciativas. Lo primero, se forman en el estándar IPMA 4.0, que es un estándar internacional a nivel de gerencia de proyectos. Del mismo modo, desarrollan habilidades de comunicación, trabajo en equipo, responsabilidad, análisis de riesgos y evaluación de problemáticas para atender soluciones a nivel, tanto profesional como académico, en gerencia de proyectos. ¿Qué es importante resaltar de este tipo de casos? Tienen, asimismo, beneficios. Beneficios en participación de eventos de carácter nacional e internacional, relacionamiento con el sector externo y, sobre todo, demostrarse la oportunidad de que son profesionales competentes, profesionales con múltiples habilidades que son hoy por hoy atractivas para el sector real. Los invitamos a participar, contáctenos y les brindaremos mayor información.